Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Después de conseguir todos los premios de acción de gracias, continuamos con las misiones En este caso no la quiere dar Lisa, a ver que historia viene después Ya sabes lo que dicen, si no eres un 1, eres un 0, no puedo dejar que este fracaso acabe conmigo, seguiré adelante Bah, si no eres capaz de superar el fracaso, lo mejor es unirse a él Lisa Gracias papá, me inspira mucho hablar contigo, porque así recuerdo que es exactamente lo que no tengo que hacer Necesito una nueva aplicación para que todo el mundo se olvide de Tofun ¿Qué tal una que cree recetas de ensaladas incluso más saludables? Lisa, te voy a decir lo que opino de la aplicación de la única manera que sé, con una canción Ampliación de funciones de activista 1, hacer que Lisa, programadora, programe de sol a sol y hacer que Homer y Bar realicen el baile No conquistas nada con una ensalada, programar de sol a sol, 8 horitas para Lisa Y en cambio para Homer y Bar, 4 horitas, vamos a ver esa animación No conquistas nada con una ensalada, vamos Homer, no conquistas nada con una ensalada Que bien se te va Homer Estoy haciendo práctico los bailes de salón a los que me apuntó tu madre No conquistas nada con esta ensalada Me gustaría apuntarme a ese bailecito, pero no quiero que me rompo la sotana No conquistas nada con esta ensalada Venga, Reverendo Logic, apúntese He dicho que no Alucinante animación, ya me gustaría a mí que todo el pueblo de Springfield se pudiera animar en esa conga Lisa, ha vuelto a terminar la misión y a ver por dónde están Homer Y Bar, madre mía Siguen con la conga, misión completa, ampliación de funciones de activista 1 Como mola la animación de no conquistas nada con esta ensalada Ahí está Lisa de nuevo para darnos la siguiente misión Ahí va, no te escondas, hombre La ensalada solo obtuvo una descarga de un tal escocesa ardiente ¡Je! Y quiero que me devuelvan el dinero Esa aplicación no es lo que esperaba, ja Igual debería pensar cómo lo haría una aplicación para poder crear una Me ludificaré Eso es más estúpido que la bendición de ir sin aderezo de la ensalada a Lisa Y sí, le robe el teléfono a Willy y estoy de acuerdo con su solicitud de reembolso ¡Volteplicas, portero! Si me hubiera ludificado el mero acto de escucharme, me habría dado rosquillas, ¿no? ¿Rosquillas? ¡Bah! ¡Oh, la divisa del juego que fuera! No sé por qué he dicho rosquillas, jejeje Ampliación de funciones de activista 2 Hacer que Lisa programador se ludifique durante 4 horas Y así lo hizo, pero en la casa de los Simpsons Mientras tanto, recoger dinero de los edificios me va a ludificar Tres rosquillas Misión completa, ampliación de funciones de activista 2 Y vamos a darle un poquito a los edificios de Springfield Para recoger esas tres rosquillas ¡Vamos con Lisa también! Al ludificar me he dado cuenta de que tengo que ludificar a los demás Esto no sonará como si fuera una secta, ¿verdad? Es igual, mi nueva aplicación permite a la gente ludificar cualquier aspecto de su vida Te oigo y me duele la cabeza, Lisa ¿Le traes a papá su medicina, porfa? ¿Te refieres a una cervecita fría del frigorífico? Bueno, pues si vas tú, la aplicación te da 50 puntos ¿Puntos? Me gusta como suena eso ¡Hala, voy yo! Ampliación de funciones de activista 3 Hacer que Homer beba para aumentar su puntuación Y hacer que los ciudadanos de Springfield se ludifiquen Al menos 5 de estos personajes de Springfield En el caso de Homer que estaba en los vertederos A ver cuánto tiempo le llevará esta misión 4 horas Y los demás personajes de Springfield también 4 horas Bueno, voy a mandar a todos los que no se necesitan En el vertedero Bueno, esta se va a hacer muy largo Con mandar a 20-25 Yo creo que bastante Mira, todos estos raros Y mientras tanto me marcho A seguir recogiendo dinero De los tejados de las casas de Springfield Quiero 3 rosquillitas A ver, a ver Estos edificios ¡Fenómenos! Se acaba de conseguir Reto diario Y por lo tanto 3 rosquillitas para la saca Para acumular 100 justitas Oye, poquito a poquito Esto va engordando Llego a esa posición De Homer Y me falta Lisa A ver dónde se encuentra Pobrecilla Termino de recoger más dinero de edificios Para llegar a esos 9 millones de dinero ¡Fantástico! Tengo que terminar De recoger a los personajes Que están ludificándose Ahí La gente está utilizando Mi aplicación Adiestro y siniestro Vamos a ver los marcadores Y comprobar las cosas buenas Por las que se están recompensando Uy Creo que No hay nadie que la utilice Para hacer el bien Solo refuerzan Sus comportamientos horribles Incluso el actor secundario Bob Estableció una puntuación Por asesinar a Barr ¡Jo! ¡Qué mal! No borres esta aplicación Tengo la puntuación más alta en beber Hasta soy mejor que Barney Mi confianza está por las nubes En proporción a mi tasa de arco en sangre Por supuesto Objetivo completo Última misión Ampliación de funciones de activista 3 Es la final de este viaje Fantástico Y que me lo he pasado Genial Para dar por finalizado Este evento de acción de gracias Se va al garete 2017 Espero que te haya gustado el vídeo Y la serie Y no te pierdas lo demás Porque sigo jugando E investigando Los Simpsons Springfield ¡Hasta luego!